Falcón A572, Matrix Number F-2154, Entre la Espada y la Pared, Juanita García con Los Halcones. ¡Gracias! Si estoy contigo, estoy entre la espada y la pared, cobarde por amor, de mí, de mí no va a ser burla, no puedo con mi propio corazón, lo quiero y me reprochan mi pasión. Me humillan sin tenerme compasión, ¿a dónde voy a dar? Yo me pregunto, llorar, 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 es mi consuelo, no lo puedo olvidar. Mi Dios del Cielo, arranca de mi pecho el corazón y déjame sin él y sin amor, olvídense de mí que nadie soy. ¿A dónde voy a dar? Yo me pregunto, llorar, 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 es mi consuelo. No lo puedo olvidar, no lo puedo olvidar. Mi Dios del Cielo, arranca de mi pecho el corazón y déjame sin él y sin amor, olvídense de mí que nadie soy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!